Diego, ¿todo listo para el arranque? ¿Plantel ya completo o hay espacio para alguno que otro fichaje? Sí, creería que ya estamos completos bueno, quizás es una posibilidad por ahí en la zona central, pero bueno tenemos que estar seguros de quién del jugador que vamos a traer y si no nos arreglamos con lo que ya tenemos Eduardo, ¿piensas por las contrataciones que uno ve del equipo Motagua hoy por hoy que has traído ¿va a cambiar un poco la visión de este Motagua de su estilo de juego tácticamente por la estructura del juego que normalmente juega con lo que ahora estos nuevos jugadores vienen? Sí, Eduardo, mira nosotros somos flexibles sistemáticamente si ves a veces cambiamos incluso sistema dentro de los partidos entonces no es una condicionante en ese aspecto si manejamos un sistema base de hace mucho tiempo quizás que en Tegucigalpa que nos gusta mucho y lo tenemos mecanizado y bueno tengo las dos alternativas o cambiar de sistema o adaptar a los jugadores a ese sistema todos los sistemas han tenido éxito el tema es interpretarlos bien porque si fuese que con un sistema vas a ganar sería muy fácil bueno tiene un montón de patrones el fútbol entonces lo importante es que adaptarlo bien a tal sistema ojo no estoy diciendo que los sistemas no son importantes son muy importantes pero no quizás quizás no te determinan un resultado sí son importantes en el torneo anterior cuando por ejemplo enfrentabas partidos en los que y hablando de la etapa final cuando no se podía llegar por las bandas que es un factor de mucha potencia para Motagua estaba la opción por el centro la habilidad de Galvalis siempre había sido un factor pero sentimos que Matías no logró enganchar en esos momentos claves cuando se ocupaba esa chispa no sé cómo se percibió desde el banquillo te comento mi percepción desde afuera claro claro es respetable lo que pasa que muchas veces se malinterpreta o sea que te tapan las bandas por ejemplo hoy estuve viendo el primer partido de la final el segundo partido de la final cuando ya estábamos perdiendo el último partido y generamos casi más de 11 situaciones lo que pasa es que no tuvimos precisión Rubilio no estaba fino el centro no iba no iba de la forma adecuada cuando te cierran quizá el rival la defensa espera el centro hay alternativas de tirarlo al penal el centro de buscar la media distancia si ves contra Maratón la primer pelota que saca Denovan es un rezago para el área donde están esperando el centro entonces hay alternativas lo que pasa que tenés que tener la precisión y la decisión de los protagonistas que tomen buenas decisiones a la hora a la hora de llegar pero llegamos con mucha gente no sé quizás no sé si te referís a un partido en particular si te lo puedo describir o es general pero en este caso si me llama la atención esperas descubrir algo que se te quedó algo que no estuvo ahí que sentís que no viste en su momento y por eso lo ves de nuevo si justamente lo que me estás diciendo porque esta es una discusión que tengo y muchas veces la gente lo dice o lo generaliza pero si vos ves el partido detallado tuvimos muy buena amplitud hay una jugada que la circulamos de banda a banda y después tiramos el centro mal o el último lo toque lo damos mal o Rubílio le escapa la pelota por ejemplo en una jugada tres veces le pasó nada más que por ejemplo en otra maratón la metió y contra Olimpia no este primer tiempo te puedo asegurar que por lo menos merecimos hacer un gol generamos 11 12 situaciones de gol el primer tiempo y no lo hicimos entonces ya es muy es muy finito el análisis cuando yo siempre digo que en un partido cuando vos tenés jugadores que no tienen su máximo nivel cuando vos tenés tres jugadores que no están a su nivel normal si empatás hace una fiesta correcto y con un encuentro yo aseguro que vas a marchar entonces a partir de ahí es muy es muy complejo ver el análisis del sistema de buscar por acá por allá también Walter estuvo ese partido como decís Mauricio que también tiene juego interno y también quizás le costó lo que pasa que obviamente un partido que estaba ganando 2 a 0 el rival en una final y estaban todos en su campo y te cuesta encontrar espacio también tenés que analizar eso porque no es un partido que está 0 a 0 y el primer partido el primer tiempo fuimos un desastre que nos hicieron dos goles con dos balones parados de la mitad de la cancha entonces ahí no resiste análisis y el primer gol que también cometimos un error muy claro rezagando una pelota hacia el centro donde tenemos que despejar a los dos minutos entonces a partir de ahí los análisis los partidos tienen un montón de situaciones como decía al principio y patrones que tenés que analizar pero ¿quién puedo decir? nosotros fuimos mejor que el torneo pasado del COVID este torneo hicimos más gol y todo pero bueno perdimos con Olimpia y lógicamente que a partir de ahí no se ve todo tan positivo pero analizando los partidos hay detalles que muchas cosas que estuvieron bien que hay que reforzar y obviamente que hay detalles que mejorar entonces siempre repetimos vuelvo a ver los partidos para justamente lo que me estás diciendo de buscar ese análisis Eduardo se fue Rubilio el definidor uno de los killers del equipo el máximo goleador sé que tenés a Klusener sé que tenés a Moreira hay otro jugador más que bueno que pretendas conseguir porque faltaría más otro nueve para poder aportar además de Vega me parece que ocupas otro de referencia que sea ese ese goleador que llegues a ocupar en instancias claves que me parece hoy por hoy Botagua es el para mí debería ser el candidato a ganar el título actualmente si mira Eduardo bueno si uno se se pone a ver por ejemplo en el en el bicampeonato contra Olimpia Rubilio no estuvo si el torneo el el pasado antes del COVID creo que tampoco venía de una lesión y eso no estaba fuerte igual hacen goles los volantes tiene que tener más goles balón parado tiene que hacer más goles Gonzalo ojo no demeritando Rubilio que es sumamente importante correcto no hay otro Rubilio no lo puedo clonar entonces tengo que compensar pero me refiero a la posición traer un 9 de alguna parte no creo no creo me parece que con lo que estamos bueno el grupo de extranjeros está lleno y en el país si bien hay buenos jugadores todos tienen contrato en esa posición no tenemos opciones me parece que me voy a arreglar con lo que tengo y como te dije tratar de compensarlo con que hagan más goles por ejemplo Cruzener fue goleador y jugó pocos minutos correcto entonces esperemos que tenga más que esté en la época Roberto también que esté mejor que también es un juego de equipo que hay que propiciarlo que hagan goles los defensores no importa quién haga el gol tienen que generar llegar con gente al área estar fino estar preciso y tratar a partir de ahí imponerte en el juego y planteado como está el formato es importante ganar el grupo y para ganar el grupo uno de los elementos aunque no es lo único pero uno de los elementos importantes es superar a Olimpia en esos duelos del grupo llegar mejor si nosotros tuvimos un partido que ya lo he dicho muchas veces que fue con UPN con incidencias muy particulares no quiero volver a hablar lo mismo era determinante para quedar primero y bueno ahí está te lo dejo ahí bueno pues ahí lo vamos a dejar Diego has insistido mucho en que no usas no existe para vos la palabra fracaso yo no estoy de acuerdo yo creo porque en mi vida tengo 55 años estoy mucho mayor que vos vos estás más hipote yo por eso yo por eso lo quedé bien yo soy mucho más viejo le llevo como 15 años a Diego me estás hipote Diego y en la vida uno uno tiene momentos en los que no le va bien y fracasa elabora un proyecto no te va bien fracasaste pero eso no quiere decir que la vida terminó o sea viene la oportunidad y ganás o sea para mí decir en esta parte fracasé pero aquí triunfé no me molesta usar la palabra no me incomoda no me hace sentir mal ¿por qué? ¿por qué vos eludís? ¿no te gusta la palabra fracaso? porque para mí el fracaso te lo aceptaría no como te dije mejoramos el torneo pasado hicimos un montón de goles quedamos mejor que maratón entonces los otros los otros ocho equipos te puedo decir y te la podría aceptar esa palabra con un motagua vaya que quede séptimo octavo que quede como como la España pero el título el título es la meta Diego pero gana uno nomás oye ayer perdió el Liverpool se comió cuatro le va a decir que fracaso no pero no ha terminado el torneo hombre no me metaje en ese matorral ahorita hombre gana uno gana uno y con incidencias particulares y con un montón de cosas por eso no te acepta la palabra fracaso porque no lo es si existiera si yo siento que fracaso te digo si mira tuve este proyecto quedé octavo fracasé pero eso es por eso Diego no no pero espérame no pero para ponerle en orden Diego pero mira estás en el torneo había el proyecto de ser campeón el tema de la liga con Kaká o por lo menos llegar a la Champions y no se establecieron esos objetivos yo lo que digo es esto entiendo tu postura pero pero la palabra fracaso no no le tengamos miedo o sea se puede y no nos hace menos más bien nos hace más fuertes para lo que viene si seguro seguro para mí me parece muy fuerte para un equipo que queda segundo y que mejoró el torneo anterior y que logró todo lo que viene logrando Motagua después de mantenerse durante tanto tiempo peleando arriba me parece una palabra muy agresiva si quieres te la pongo una última ¿aperarías al torneo internacional como parte de tus objetivos en este torneo? ¿clasificar? sí siempre un objetivo obviamente Motagua siempre tiene ese ese objetivo de estar creo que hemos estado últimamente en casi todos bueno con Kaká Blig con Kaká Champions quedamos afuera con este lío de una manera insólita pero sí quedamos afuera pero por las contrataciones que hiciste o por las contrataciones que hiciste Eduardo es que ahorita el Motagua para volver al plan internacional tiene que ser campeón tiene que campeón o sumar una cantidad de puntos suficiente pero yo le veo hoy el plantel que yo veo y observaba porque Natal decía un Motagua rejuvenecido permíteme ¿qué decías Diego? que ahí hay un creo que solo o sea clasifica la con Kaká el campeón y después hay que ver o sea el otro campeón lógicamente y el que hace más puntos en las vueltas no sé como está así va a ser así va a ser exactamente así va a ser si por ejemplo Motagua es campeón en el torneo que viene Motagua logra el cupo y el tercer cupo será el que más puntos logre del resto de los equipos en la tabla de las vueltas regulares así es de todo el año así es bueno lamentablemente se nos fue el tiempo se va muy rápido platicando con con Diego siempre es un gusto Diego ¿cómo? ¿cómo? no que Eduardo está haciendo una pregunta ah perdón perdón sí Eduardo completa la pregunta tenés toda la razón no Eduardo estaba con el tema del torneo internacional disculpa Eduardo sí que es que yo yo pienso por lo que he estado observando el torneo se le fue el anterior el internacional se les escapó por poco el que se fue en Estados Unidos que tuvieron que hacer de local no contra Atlanta Atlanta y un área contra Atlanta ¿tienes esa meta como algo como dicen una espinita ahí pendiente? sí obviamente hay que perder dos finales pero yo después perdimos dos finales y por ejemplo perdimos con Herediano y después fuimos bicampeones con bicampeones contra el clásico rival contra Olympia y fue positivo o sea yo siempre digo lo mismo tenés que jugar las finales para perder tenés que jugar no es un tema hay que estar ahí entonces que la querés ganar eso es una obviedad como hablaba recién todos quieren ganar los dos equipos rezan los dos equipos quieren ganar solo gana uno y bueno hay que intentarlo vamos a seguir intentando como todos lo que sí no me gusta por ejemplo lo que acabo de decir el torneo internacional que te lo pongan como un ítem como una obligación la obligación nuestra es dar lo mejor tratar de ser mejor cada día trabajar con honestidad me imagino como ustedes se exigen en su trabajo ese es nuestro obligación ya lo demás hay muchas veces que se exceden y bueno de acuerdo de acuerdo de acuerdo que se exige la obligación de acuerdo